hola buen día amigos de vida aventurera con kelvin en el día de hoy le estaré llevando un tutorial de cómo sazonar el pescado y también una fritanga acá tengo los peces que voy a usar hoy tengo buenas tilapias de buen tamaño por acá tengo voy a usar sazonador boya con azafrán también usaré el ajo que son de los que le dan buen sabor al pescado acá el orégano entero si van a usar orégano siempre procura que sea entero así en el pilón pueden echar el ajo y el orégano y la sal y lo majan y le va a dar buen sabor al pescado procuren si como le dije que sea entero el orégano ya lo saben la princesa está ayudando a pelar el ajo salud amor y a los suscriptores de vida aventurera hola estoy pelando ajo por primera vez en los ajos pues dile a los suscriptores que se suscriban y que le den like a las personas que ven los videos suscríbanse y denle like ya lo sabe ahí también ayudando a pelar y ya estamos empezando a preparar el ajo con el orégano ahí tenemos ajo de orégano y sal lo vamos a aplicar para que vaya agarrando sabor ahí y color color y sabor verdad amor si mi princesa querida mi única hija va a ser pescador y la que más pregunta va a ser pescador igual que su padre ya lo sabe ahora vamos a bajar aquí ya vamos a empezar a echarle el ajo ya está majado el ajo vamos acá a echárselo al pescado para mezclarlo a la gente le echan el orégano y el ajo conforme a su gusto a mi me gusta que tenga mucho orégano y mucho ajo le da buen sabor pero cada quien lo hace como le guste también otros no prefieren el ajo prefieren el químico solamente en mi caso me gusta que sea natural que lo único químico que tenga sea el azafrago luego solamente ajo orégano y sal que es lo esencial para el pescado a lo sal lo dejaremos ahí un rato para que coja bien el sazón y luego seguiremos tratando ya empezó la fritanga vamos a echar el aceite al sartén ahí está el aceite vamos a a usar hoy vamos a hacer la fritanga como plátanos verdes y hoyos plátanos muy buenos vamos a hacer fritos verdes vamos a pelarlo ahí ahí como se pela el plátano que no ha pelado un plátano es especial que hay personas que ven los vídeos que nunca han pelado un plátano el plátano no se pela así suave para que bote le pueda sacar bien las cascas ya lo saben también si gustan pueden freírle una cebollita que la cebolla le da buen sabor al aceite y el pescado lo absorbe también lo pueden hacer ahí ya tengo los plátanos los voy a picar para poner los fritos eso ya la frita estamos poniendo los plátanos para hacer estos tostones fritos verdes como lo conocemos ya lo saben y ahora empezamos a mojar los plátanos y ahora empezamos a mojar los plátanos para hacer los fritos verdes miren que bonito queda ahorita luego que el pescado este lo pasamos con aceite y ya está listo para comer seguimos mojando aquí ya vamos a empezar a echar los peces a freír vamos a ver mochilla de manteca vamos a ver mochilla de aceite el aceite bien, 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 bien bonito se ve ahorita ahorita ahí ven caben tren el sal, el sal, el sal, el sal, el sal ahí lo está friando ya estos están buenos ya estos son los primeros que van para afuera por lo que se escurre el aceite por lo que se escurre el aceite ahí vamos el primero ahí se escurre bien ya dentro de poco estaremos comiendo ya los plátanos ya los plátanos nomás falta pasarlos ya están fritos ya están fritos nos espera que estén los pescados y luego entonces pasar los plátanos ahí están los tres primeros seguimos echando ahí vamos ahí va otro más caído pequeño más ahí vamos ahí vamos aquí ahora ahí fuco esto seguimos y ahí va la otra Están todos Ya los hagan La princesa que va con sus padres Vamos rumbo a ver Cómo va la frita Hay que voltear los peces Ya están casi de sacar Esto que están aquí En el hoy Ya están casi Bájate muy bájate Vamos a voltear Ahí están quedando Color de hormiga Vamos, pégate Por favor, no te pégale tú Están quedando muy bonitos El color de hormiga están quedando Bien doraditos están quedando Miren qué hermosos se ven Doraditos se ven Dentro de un ratito estaremos comiendo Ahora vamos a pasar los platos Que ya están fritos Solamente hay que pasarlos En un ratito estará comiendo Estaremos comiendo En el día de hoy Quiero mandarle un saludo muy especial A mi amigo Jalen Que es muy amante de la pesca Me pidió que lo saludara En este video Pues ahí va tu saludo Amigo Jenny También un cordial saludo Para el hijo de mi amigo El niño Que le encanta la pesca El niño de mi amigo Ya lo sabe A Hendry Este saludo muy especial para ti Ya lo sabe Amigo aventurero Ya está la frita Completa Aquí están los pescados fritos Y los plátanos Aquí están los plátanos fritos Ahora vamos a probarlos A ver Qué tal saben Dale uno a la niña Y que vaya Tú no vas a comer Está calientico Vamos a probarlos A ver Qué tal saben Le digo un rato Está bueno Guau Qué bueno Qué sabroso El paladar se le Se le vuelve agua A uno De tan sabroso Que está Venga Aca Aca Ahí Vamos Díselo A los amigos aventureros Cómo está Está sabroso Está sabroso A buen tiempo Son todos bienvenidos Ya lo saben Están todos invitados